Buenos días señoritas y jóvenes, vamos a continuar con los ejercicios en Adobe Flash. En esta oportunidad vamos a hacer un atardecer. Vamos a empezar haciendo el sol. Me voy a la herramienta de rectángulo. Doy clic izquierdo y selecciono el óvalo, herramienta óvalo, para dibujar el sol. Lo dibujo. Hago doble clic en el borde. Y clic derecho y cortar. Para cortar el contorno, me voy al fotograma 40. Doy clic derecho y pongo insertar fotograma clave. Una vez que he hecho esto, me voy a la herramienta de selección. Le doy clic izquierdo y bajo mi sol. Al lado de abajo. Ya está. Ahora me voy a la línea de tiempo y selecciono toda la línea de tiempo desde el fotograma 1 hasta el 40. Doy clic derecho y pongo crear interpolación clásica. Listo. Ahora al dar play, van a ver cómo el sol va a ir bajando. Ya tenemos hecho nuestro sol. Ya tenemos hecho nuestro sol. Nos falta hacer el cielo. Ya. Vamos a continuar haciendo el cielo. Para esto, voy a ir nuevamente a la herramienta óvalo, donde al dar clic izquierdo me va a salir la opción de rectángulo. Ya. Para hacer el cielo, vamos a crear una nueva capa. Entonces, esta vez vamos a trabajar en capas diferentes. Nunca lo habíamos hecho. La primera vez que vamos a trabajar en otra capa. Me creo. Aquí está, chicos. Aquí, de la línea de tiempo, aquí está. Nueva capa. Le doy clic izquierdo y me aparece una capa. Lo bajo. Ya. Lo he bajado porque quiero que esté detrás la capa. Y en esta capa, en el primer fotograma, voy a seleccionar herramienta rectángulo y selecciono toda la imagen, todita la interfaz. Listo. Ya está. Ahora voy a cambiar de color. Esta interfaz de color sólido. Aquí. Degradado lineal. No se cambia, ¿no? Cuando no se cambia, tenemos que ir a herramienta selección y seleccionamos el rectángulo. Ya está. Ahora sí, me voy a la paleta de colores. Y digo, en color va a ser color sólido. Degradado lineal. Ya. Este degradado va a ser entre celeste y medio naranja. Está acá. Ya. Puedo ir acá y puedo volverlo esto un poco más amarillo. Moviendo únicamente esto. Paleta de colores. Y vamos a agarrar para que se vuelva un poco más amarillo. Vamos a ir un poco más para el lado del amarillo. Y listo. Ya está. Ven cómo va cambiando los colores. Listo. Pero vemos que el degradado está al revés. Yo quiero que el celeste esté por arriba. ¿Cómo hago eso? Acá. Herramienta de transformación de degradado. Le doy clic izquierdo. Herramienta de transformación libre. Y herramienta de transformación de degradado. Voy a ir por la de transformación de degradado. Y la reduzco. Aquí de la flechita. Acá tengo la opción para moverlo. Para girarlo. Lo giro. Y lo vuelvo a ampliar. Listo. Ya he movido el degradado. ¿Ya? La posición del degradado. Ahora me voy al fotograma 40. De la segunda capa que hemos creado. Hago clic derecho. Voy a insertar fotograma clave. Una vez que he hecho esto. Me voy a la paleta de colores. A modificar sus colores. ¿Ya? Quiero que sea más oscura. Entonces estoy ahorita en este lugar. Quiero que sea más naranja. Me voy por acá abajo. Para volverla más naranja. Listo. Ya está más naranja. Y por el lado superior. Quiero que sea más azul. Entonces voy seleccionando. Estas flechitas que ven acá. Y las voy bajando al tono de azul. Y como ven se va a ir cambiando. Quiero que sea más azulada. Ya está. Selecciono cada una y las voy bajando. Para que el tono del color sea más oscuro. Listo. Con esto ya está. Cierro la paleta de colores. Y nuevamente selecciono la línea de tiempo de la capa que hemos creado para el cielo. Clic derecho. Y crear interpolación de forma. Vamos a dar acá. Listo. Ahora nos vamos a ir a dar play. Y vamos a ver cómo hemos creado un atardecer donde el sol va bajando. Y a la vez el cielo va cambiando de color en su degradado interno. Ya chicos por favor esto cada paso a paso me lo van a copiar en el cuaderno. Y cuando volvamos de clases lo vamos a hacer esta animación en el laboratorio. Cada uno de ustedes lo va a hacer. Y ya chicos.